En mis reales, con Wilson Benítez para ti, Gochán San Guine, vamos a bailarlo A sacarlo parejita y a bailarlo, claro que si Gochán San Silvestre, Cajamarca Te canta Wilson Benítez para que goces ¡Eso! Me pongan cadenas, me lleven de aquí Me pongan cadenas, me lleven de aquí Todo, todo podrán hacer y separarme de aquí Eso nunca podrán Y separarme de aquí, eso nunca podrán Dale tiempo al tiempo, es un buen decir Dale tiempo al tiempo, es un buen decir Si es la pura verdad Cuando se sabe querer, se quiere una sola vez Cuando se sabe querer, se quiere una sola vez ¡Apa! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sumatito, sumatito, sumatito! ¡Rimo! ¡Eso! 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 Vamos a hacer un video flip acá Yo quisiera arrancarla, para llevarlo a mi casita Un poquito de cariño, si un poquito, si un poquito tú me dieras ¡Solo un poquito! Hace tiempo, mucho tiempo, en tus brazos yo estuviera Hace tiempo, mucho tiempo, en tus brazos yo estuviera ¡Rimo! ¡Eso! 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 ¡Vamos cariño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sapateando! ¡Samián! Si te casas, algún día Pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás Pero yo sé que hay de mí, no te olvidarás ¡Vamos! ¡Cuántas cosas han pasado! Nuestra loca juventud, ya no volverá Nuestra loca juventud, ya no volverá ¡Eso! 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 ¡Luevilo! En un domingo de fiesta recién te había conocido En un domingo de fiesta recién te había conocido Aunque me dio borrachito, pero enamorado perdido Aunque me dio borrachito, pero enamorado perdido Yo no sé qué me habrás dado, yo no sé qué me habrás hecho Yo no sé qué me habrás dado, yo no sé qué me habrás hecho Desde que me has consentido, en tu espalda y en tu pecho Desde que me has consentido, en tu espalda y en tu pecho Ahora es cuando Cholita nos casaremos bailando Buscaremos los padrinos, nos besaremos cazando Ahora es cuando Cholita nos casaremos bailando Buscaremos los padrinos, nos besaremos cazando Ahora ¡Sumatino,umatino,umatino,umatino,umatino! ¡Ahí! ¡Gualdecida! ¡Gualdecida! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos carita! ¡Epa! ¡Muchas gracias! ¡Eso, sí, sí!